Con un estilo único y diferente, dominando el territorio nacional. El alto calibre, el DJ. El mejor y más completo espectáculo de música y mezclas. El señor de la noche, el traficante de la música latina. Empezamos con el show. Reggaetón, merengue, bachata, tropical, vallenato, salsa, pop. La excelencia en audio. La gente que sí sabe de rumba. La música que manda en el mundo. La parranda. Lo que ahora tendrá congelados tus cinco sentidos. Más insuperable que nunca. Mezclando lo mejor del house. Mezclas en acetato puro. Mixeando. Música para recordar. No lloren. Hoy por mí. Y mañana también. Pegaduro, ¿verdad? Por favor. Pura bulla. Qué lástima. Eso no se hace. Retro mix. Saturado de música aplastante. Simplemente diferente. Sin fronteras. The Mixer Performance. The Mixer Remix. Tocando salsa. Con sabor a recuerdo. Un DJ original.